Nada Nuevo Nada nuevo bajo el sol Bajo la tierra Bajo la escala por Bajo la cual Evita pasar el Supersticioso Todo de nuevo Así de complicado Las letras S, T, I, P Pertenecientes al Alfabeto latino Constituyen Y conforman La trademark Marca registrada Con marca gráfica Y a la vez El logotipo De cierto aceite Para motores Substancia lubricante De la cual se dice Que tenía Que al menos En algún momento Tuvo A no ser que se trate De un alcance De nombres De letras En este caso O Más probablemente De algún Simple truco Publicitario Poderes Psicodélicos O psicotomiméticos Según datos Más recientes Que nos merecen Más confianza Se trataría De una homología De siglas Entre la del aceite En cuestión La marca Del mismo Y un psicofármaco Emparentado Con la mezcalina Esto es Poseedor de poderes Psicotrópicos El establecer La relación Entre lo anterior Y El ejercicio Escrito Especulación Experimento técnico Juego Simiente Texto Plegaria Súplica Temblor Pánico Soledad Tétrica Poema Y O Payasada Que se leerá A continuación Queda a cargo De la sagacidad Del Auditor Título Es T P P En castellano S E P Primera Primera Uno Sucintamente Te percibes Solo Tomando Pilsener Sorbiendo Tulpemente Probando Probando Sintéticos Trozos Plásticos Primera Dos Sueños Terremotos Pesadillas Pesadillas Silencian Temas Prohibidos Solemnes Solemnes Tentaciones 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 Persecuciones Sensacionales Sensacionales Televiendo Punpunes Succionando Tetas Prostituidas Solemnes Sobajeando Traseros Prominencias Sobacos Trenzas Púbices Suparando Tristes Piernas Sorprendiendo Triturando Poseyendo Suponiendo Trepanaciones Perversas Sádicas Torturas Profanaciones Siendo Tratado Profesionalmente Shocks Terapéuticos Profilácticos Generantes Sigues Traveseando Penetras Sucios Termiteros Pútridos Siniestra Tremenda Pobre Hombre Primera Cuatro Sigues Tropezando Pasas Serpenteando Trepando Por Solemnes Torres Protuberantes Señuelos Trampas Profundas Centenas Terribles Prisiones Siglos Tópicos Portales Primera Cinco Sientes Tonterías Pronunciamientos Sirenas Tarareando Pitidos Sonidos Tableteantes Porquerías Son traficadas Por Sordidos Travestis Pervertidos Soplando Trompetas Perforadoras Sonoramente Traquetean Progreso Progreso Silenciando Tímpanos Prematuramente Primera Seis Surgen Temores Paranoyas Paranoyas Sorteas Tantos Peligros Sospechas Tiemblas Tiemblas Palideces Suspiras Temes Segunda Segunda Prosigue Prosigue Segunda Primera Sigue Tiritando 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 Sin Terrores Paralizantes Sigue Transitando Previendo Sabiamente Trotando Procura Soportar Todo Pacientemente Serpiente 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 Toro Paloma Sintiendo Transpirando Siendo tú Simplemente Saltando Tranqueando Pensándola Sobreponiéndote Tropezando Prosiguiendo Sigue Tratando Porfiadamente Sigue Doce Veces Pelotudas Tres Será Tal vez Perdonado Cuatro Sencillamente Te propongo Simplemente Te prometo Solamente Tres Palabras Solo Tendrás Piedras Sombría Terrible Parábola Cinco Sexo Ternura Posibilidades Solamente Solamente Tu piel Sola Triste Prisión Solo Tendrás Piedras Sueñas Turbinas Turbinas Llegas Sacarás Tu platita Salario Tiempo Préstamos Sueldos Taxis Parafina Sémola Tallarines Porridge Sandías Tomates Peras Sándwich Sándwich Tecito Posta Solo Tendrás Piedras Piedras Quinto Tres Semillas Tacho Pan Sabes Sabes Tecnologías Para Sembrar Terrenos Braveras Cementeras Piernas Piernas Perfumadas Semanas Tantas Primores Suavidades Tempraneras Primaveras Piedras Tendrás Piedras Supones Tal vez Poseer Sentido Tiempo Permanencia Piedras Tendrás Piedras Piedras Sexto Sexto Primero Solo Tendrás Piedras Simeantes Semblorosamente Piedras Sexto Sobras Tomar Pulir Separar Trozar Pulimentar Simples Terrestres Piedras Solitarias Tiradas Por Serranías Tendras Tundras Playas Sea Seis Tres Sabias Enlúricas Piedrecidas lucias, brisadas, punzantes, separadas también pero serenas, trinando, pronunciando silenciosamente temas, cristianos, seis, cuatro, son tranquilas, permanecen sencillas, terráqueas, profundas, sobreviviendo tan perseverantemente. Siete, solo tienes palabras, solamente, tres palabras, solo tendrás piedras. Siete, dos, solo tienes palabras, solamente tenés palabra, sofia, telos, paideia. Serás, tal vez, perdonado. Siete, cuatro, superarás todo, puedes saber todo. Por supuesto, todo, primero, segundo, tercero, pronto, sinceramente, te prometo, surgirás, triunfante, prometeico, sonriente, trémulo, pacífico. Siete, cinco, simplemente te propongo, suave, trinitariamente, Siete, perguiñando, eses, queso, y pez. Siete, cinco, simplemente te prometo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!